O sea, ahora no sabemos qué hacer, que se lo enseñamos al abuelo a ver qué dice. ¿Para qué son de ese proceso? ¿O entonces se marca? No sé, no sé, se lo han llevado ahora, se lo han llevado. ¿No le coge el teléfono? Hola amigos, no sé si sabíais este truco de la Play, pero dicen que cuando le das R2, 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 se convierte comestible. Y la verdad que... Te lo puedo confirmar. No es clickbait, era un recado de mi hermano. ¿Me perdonas? Está bueno, ¿eh? Ahora me como el R2. Mmm, sabe a R2. Y el joystick sabe a... Joystick. Murió. ¿Para mí? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Puedes jugar al Mario Kart. ¿Tú en serio no trabas normal? ¿Trabas normal? Me ha pillado aquí. Al final lo hice. Compré una pelota de chocolate. A ver qué dice mi hermano. Está subiendo. Ayer te enfadaste mucho conmigo por una cosa. ¿Jogamos al fútbol? Foto para la novia, ¿no? Sí. No, métele una patada. No, métele una patada. No me dice gracias ni nada, ¿eh? Gracias. No está lleno. ¿Qué estafa? Uy. Uy, macho. Que cate el experto. ¿Experto yo? Sí. ¿Para que estoy gordo? No, no sé. Esperto en chocolate, amigo. Es bueno, chocolate bueno. 25 euros gramos. A ver si te sabe diferente. Sabe Nestlé normal, ¿no? Sabe al chocolate. Ya está. Sabe al chocolate con leche. ¿Te imaginas que sabía si a chocolate blanco esto? No le gusta. Tiene miedo. ¡Hala, qué guay! Espera, espera. Le tiene miedo. Soy gilipo. Simba, no me lo puedo creer. Que no lo vea, que no lo vea. Soy bobo. Te ha caído a ti, ¿vale? Soy bobo, tío. Bueno, chocolate roto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, madre. ¿En serio? Por favor. Perdona. Está rico, ¿eh? Es como muy sabroso. Vale, gente. Creo que ya me estoy empezando a hacer un poco mayor. Y creo que es hora de hacerme tortitas yo solo. Bueno, con ayuda de una receta de internet. A ver, ¿qué sale? Estoy un poco dormido, pero bueno. Las manos están despiertas. Mi mente todavía no. Pero a ver, ¿qué pasa? Primero hay que rezar para tener todos los ingredientes porque me da mucha pereza ir a comprar. Tres huevos. Los otros ya sabéis dónde los tengo. Diría que los tengo aquí debajo. No, ahora en serio sí que tengo tres huevos. Hay más en la nevera. Let's go. Es azúcar moreno, no blanco. El blanco está más bueno, pero bueno. Oh, rima. Creo que quedará igual de bueno. Otro bueno. Bueno, bueno. Sigamos. Levadura química. A ver, ¿cómo es por dentro? Será blanco, supongo. ¡Hola! Parece cocaína. Es como sal, pero química. Mantequilla y leche. Y esto se hace así. Y ya tendríamos listo el majunje. Al patate. Que ahora a meterlo a la sartén. Y que salga lo que Dios quiera. Dale like. Oh. Tengo miedo y a la vez alegría. No sabría describir mis sentimientos ahora mismo. Espera. Cocinar a fuego medio. Sale mucho humo. Eso no es fuego medio. Tío. Uy, sale mucho humo, ¿eh? No sé si se ve. Eso no es bueno. Eso es que... Uy, 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 uy. Es que he bajado el fuego, pero sale mucho humo. Se va a entender la casa. No me juzguéis todos los cocineros, ¿eh? Que yo no he cocinado en mi vida. Bueno, ahora hago lo que puedo, ¿vale? Creo que ya lo tengo. Ahora a verter esto en la sartén. Y espero que no me explote la cocina. Vale. Dime que sí. Dime que sí. Por favor. Ahora tienen que salir como burbujas. Le he puesto como chispas de chocolate para que tenga un toque más... Más fluyente. Un poco más suculento. Sabroso. Salen burbujas. Salen burbujas. Mierda, no puedo coger la sartén. ¡Oh! Bueno, se me ha quemado un poco. Pero tiene flow. ¡Coño! ¡Puta! Una hecha. Y metemos masa. Y esperamos. ¡Hostia, que se me quema! ¡Ole los caracoles! Si vosotros me rayéis, pues me raya más. Y luego, pues, me da un colapso mental. Me da una depresión. Y me caigo encima. Y luego me da cosa en el culo. Le hago caca. Mucha caca. Luego de eso, pues no sé. Me da mucho pis. Y no le... No sé cómo... Y cómo. ¡Hola! Y metemos masa. ¡Y esperamos! Cogemos sartén. Típica miniatura. Tenemos tortito. Siguiente. ¡Toma! También tenía que deciros que... Yo, claro, en el último vídeo os dije que no estaba muy bien en cuanto a vómitos. O sea, literalmente, era cada tres segundos hacer... Y claro, yo en esa situación os dije que a lo mejor estaría una semana, tres. Cuatro, cinco, a saber cuántas sin subir vídeo. Porque me sentía literalmente un poco en Miami. Pero ya estoy bien. Quiero estar más activo en cuanto... Usted que se me quema. Dos cosas a la vez no puedo hacer. ¡Ay, cuidado, coño, de la madre! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, ay, coño! Ahora sí. ¿Por dónde iba? Me perdí. Ah, sí. Que quiero darle más caña a internet en cuanto a redes, subir vídeos cada día. O no cada día, pero casi cada día. Y si le sumamos los exámenes. Que tengo vómitos. Que si me encuentro mal. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Pues confiar en mí, por favor. Os lo prometo que voy a darle al máximo. Se vienen cosas muy guays. Y por favor, confiar en mí. Se me quema. Me cago en la pu... Es que soy tonto, hermano. ¡Hala! Mira esto. Parece un umpa-loompa. Joder. Me cansé. Odio tantas preguntas. A ver, gente. Todavía sigo como flipando. De plan que yo acabo de crear esto. Yo acabo de crear esto. Espérate. Antes de eso... Eh, Laika. ¿Tienes comida? Comida, comida. Hay comida para ti. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Una, dos y tres. ¡Ole los caracoles! ¿No te gusta? No te lo vas a comer, en serio. Con el pedazo de curro que me he pegado. Venga, una probadita. Chupan que sea. Chupa. Venga. Es muy poquito, solo. Muerde. Muerde un enfado. Chupan que sea. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Así me gusta, que chupes. Espérate. Acabo de hacer una locura. Voy a dar de comer tortitas con babas de Laika. Bueno, supongo que le habré metido nutrientes a las tortitas. A ver qué tan ricas están tus babas, Laika. Perdón. Soy muy tonto. ¡Aprobamos, tortitas! Espera. ¡Ah, coño! Ve la perra, súper contento. Ve la cámara y ya se enfada. Vale, me acaba de salir un TikTok ahora mismo, lo voy a poner por aquí en pantalla. La policía ha detenido a El Pastilla, afogado de Alcalámeco el pasado mes de diciembre. Este sicario... En el que básicamente la policía nacional, o sea, España literalmente, bueno, la policía de España, en el que básicamente dice que está buscando a una persona que se llama El Pastillas... Que sí tiene, sí tiene. Habla como si supiese mucho, ¿sabes? Básicamente que están buscando a una persona que ha delinquido, no sé si se había matado a alguien o que había, básicamente, pues, delinquido a alguien, no me acuerdo. Y claro, mi mente, increíble, ingenua y desarrollada, se le ha ocurrido que puedo sustituir la cara de esa persona que ha delinquido por la de mi hermano. Que aparte le pega a que flipas, en plan, él haber delinquido, me perdonas, segunda vez, es verdad, lo tienes que aceptar. Y meterle ese vídeo a mis abuelos mientras miran la tele, que es lo que hacen por la tarde, y a ver secuelas. Mira, cámara, muy serio, ¿tú piensa que acabas de atracar a siete personas? ¿O lo haces bizco? Mira esta, súper contento. Buah, este es increíble, ¿eh? Creo que está así, este es buenísimo. ¡Dios, increíble! Buah, cuela seguro. Realmente me lo podía haber currado más, lo que es la broma, pero no he tenido tiempo. Solo tengo tiempo de hacer cosas, y una de ellas es el instituto. Que bueno, sé que soy muy pesado con esa cosa. Coño. Bueno, esa cosa que se llama instituto. Lo podría tirar por lo que viene siendo el váter, pero tristemente no cabe. Pero ahora que miro por aquí, creo que por aquí sí que cabe. Vuela alto, amigo mío. Vale, te lo prometo, brother, que yo la he tirado de ahí arriba, y no sé por qué ha desaparecido. O sea, me han robado el libro. Bueno, sin deberes. Tú que me lo han robado. Ahora ha sido el chino de abajo que tengo. Justo debajo de mi casa hay un chino. Bueno, la vida es dura. Vale, mamá, tienes que reaccionar al vídeo que ya acabo de hacer de la broma para... Bueno, que le voy a hacer a mis abuelos. Tienes que decirme si realmente crees que se lo van a creer o no se lo van a creer. Vale. La policía ha detenido a El Pastilla, afogado de Alcálamico el pasado mes de diciembre. Este sicario, al que se acusa de dos asesinatos, se escapó de la prisión. Pasar por un traveso medio de Europa, lo han arrestado en una estación en la ciudad de Leipzig. Se lo van a creer, ¿tú crees así? ¿Tú crees que se lo van a creer? ¿Cómo lo hago? Si los enseño, los pongo en la tele, se los enseño así. ¿Aquí así? ¿Así? Sí. Vale, acabo de subir el vídeo a YouTube. Ahora viene a mi abuela y le voy a decir una cosa, como que ha pasado algo muy grave. Es algo importante que dice, vale, entra. Es un poco grave, mira. Es un poco grave. Mira, yo antes te he dicho, que esto no se los he dicho a ellos, te he dicho, ha pasado algo grave que a mi hermano, ¿vale? Por eso he ido a mi casa y, bueno, he ido a hacer... Eh, Tele 5. Y esto te lo puedo confirmar a ella, ¿eh? ¿Qué pasa? Que Tele 5, esto es grave. ¿Qué pasa? Tele 5. Una noticia de lo que ha pasado con él. Es fuerte. Se lo coge, se lo enseñas tú, que yo no tengo 36 manos. Pues no, no son mal. La policía detenida a El Pastilla, fugado de El Kalameco el pasado mes de diciembre. Este sicario, al que se acusa de dos asesinatos, se escapó de la prisión, haciéndose pasar por un visitante más. Atravesó media Europa y agentes alemanes lo han arrestado en una estación en la ciudad de Leipzig. ¿Cómo se ha quedado en su presión? Sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué? ¿En su presión? Sí. ¿De qué en su presión? A Marc. En su presión. ¿Y por qué? Ahora no sabemos qué hacer, que se le enseñamos al abuelo, a ver qué dice. ¿Para que son dos de presión? Sí. ¿O estás en mal cara? No sé, no sé. No sé, se le han llevado ahora, se le han llevado. Ah. ¿No le coge el teléfono? Ahora, ¿qué no sé qué hacer? Que no sé, no sé. Mira, lo entén, que no soy yo. ¿Qué haces, escala, avui matí? Avui matí. Y he tornat enrere, avui no estaba, y se ha anat en su bicicleta en cada tornat. Es que, yo es que no sé si reírme o llorar. ¿Qué hacemos? Vale, abuela. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Ya que sé. Porque es mentira. Si le enseñamos al abuelo, ¿vale? Esta vez no voy a coger la cámara, si la voy a esconder, cámara oculta. ¿Y eso qué es o qué? Yo, le he hecho yo. Que me lo he metado todo. No, no ha salido por ningún lado. Todas esas fotos las he hecho ahora. Por eso me he ido. Eh, eh, pero tienes que hacer de actriz. Eso, como el dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es fecha esa? No sé, pero lo he dejado a mi hermano y yo, pues vale. ¿Y ella qué ha dicho? Que sí. ¿Qué? Actriz, ¿vale? Actriz, ¿vale? Venga. Pero, escucha, ¿qué? Verde, ¿qué? ¿Conseguirás, vas a pasar? Sí, risas. ¿Risas? Sí. ¿De quién? Mías. ¿Mi hermano no hay que pasar nada? ¡No! Si piensas que es verdad, es que es increíble. ¿No ha salido por un montón eso? ¡No! Es increíble. ¿Que no ha salido en Telecinco? ¿Qué es mentira? ¡Mira, mira! Por favor. Por favor. La policía ha detenido a El Pastilla, jugado de Alcarameco el pasado mes de diciembre. Este sicario, al que se acusa de dos asesinatos, se escapó de la prisión, haciéndose pasar por un visitante más. Atravesó media Europa y agentes alemanes lo han arrestado en una estación en la ciudad de Leipzig. Pues no lo sé. Pero no sé, yo soy. ¿Conocéis? Sí, es él. Es él. La policía ha detenido a El Pastilla, jugado de Alcarameco. Es él. Es él. Es él. Mira el título. Se busca delincuente en Menorca, Park, Ciay. Telecinco. Al que se acusa de dos asesinatos, se escapó de la prisión. En Menorca, un visitante más. Atravesó media Europa y agentes alemanes lo han arrestado en una estación en la ciudad de Leipzig. Pero yo soy Solománia. Eso es un nervioso. Yo soy Solománia. Es él. Es él. ¿Quién es? Es él. Esa persona es él. Pero yo soy Solománia. Ya, pero... Y más, que no sé que tengo más. No, que se la ha llevado a la policía. Pero yo me llené a Solománia. Yo no sé. ¿Tanto por la semana? No, yo no fa caca de rica, eso. Ya, es muy grave. Es muy grave. No, yo no rica gens, eh. Que me enganau. Que me... Que me enganau. Sí, ¿cómo te has creído? Putes. ¿Cómo te has creído esto? No me lo puedo creer. Estaba mal. Estaba mal la mente. Iba a llamar... Iba a llamar a la madre. Sí, que me anava a cridar. ¿Te ha gustado la broma? No. Espera, espera, espera. Me acabo de acordar de que yo dije que cuando mi abuelo se recuperaría. Que porque no lo sepa, tuvo que ir al hospital. Porque se le subió la atención del anterior vídeo. Dije que cuando se recuperase, tendría que hacer este clip con él. Pero claro, es un poco complicado. Este es el clip. Es... Abuelo, ¿quieres ir a pasear conmigo? No. Ah, vale. Bueno, tú mismo lo has querido. No, no, no. ¡Es la p***! ¡Qué ordenada! ¡Está muerto! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Está muy tarde! ¡Está muy tarde! ¡Está muy tarde! ¡No!